Aquí estamos apostados en las dársenas de la Ediro, donde lamentablemente por esta situación de pandemia ya hace siete meses que se encuentra totalmente vacía y sin actividad. Pero lo bueno, que se dio a conocer que va a volver el servicio de colectivos de media y larga distancia. Las empresas que prestarán servicio serán ya las comúnmente conocidas. Bueno, esto a tener en cuenta porque será la primera parte de esta etapa. A medida que se vaya respetando y conociendo el protocolo de cada empresa, paulatinamente darán la vuelta completa del servicio. En realidad estamos en una primera etapa en donde el Ministerio de Transporte de la Nación, la Nación nos ha autorizado ya a consensuar con las empresas el retorno del servicio de transporte de mediana y larga distancia. Nosotros estamos en este momento en una etapa en la cual estamos hablando con las empresas de transporte para afinar los detalles de la aplicación efectiva del servicio. Serían, a ver, serían esa frecuencia que vos nombras, Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza. En principio se autorizó una frecuencia semanal a cada uno de esos destinos, salvo Mendoza, que va a tener dos frecuencias semanales. ¿Está bien? Esto obviamente reitero y recalco el hecho de que es una primera etapa. Obviamente, de acuerdo a la dinámica de la situación de pandemia que tengamos, la demanda y demás cuestiones anexas, va a sufrir modificaciones, por supuesto. Se va a aclarar que la única terminal autorizada es la terminal de San Luis, la terminal Ediro, en esta primera etapa. Los protocolos, bueno, por todos conocidos ya en lo que respecta a prevención y seguridad con respecto a la pandemia, nosotros vamos a aplicar todos los protocolos, se le va a exigir a todos los pasajeros e inclusive al personal de a bordo de los micros el cumplimiento de los protocolos. Y a su vez, el protocolo que nosotros enviamos a la nación incluye también la responsabilidad empresaria sin cumplimiento y en el cumplimiento de algunas pautas que deben tener en cuenta. Bueno, las condiciones son las mismas que se establecen en el protocolo de ingreso y egreso a la provincia que se puede encontrar en la página web oficial que es www.sanluis.gov.ar Ahí están las condiciones de ingreso y egreso a la provincia. La autorización para viajar se debe realizar vía web, solicitar, perdón, con 48 horas de anticipación. ¿Está bien? Bien. Es requisito indispensable, entre otros, para aquellos usuarios que arriben a la provincia de San Luis, la presentación del PCR negativo.